...de alarma, secretado presidencialmente, ¿ok? Vamos a buscar, vamos, vamos, tú vea un guardia y un policía de una vez. Dale, dale, me lo trae. Vamos al estado de alarma, secretado presidencialmente, ¿usted lo daría aquí a la regla que usted quiere? ¿Estamos ok? Está bien. Bueno, dale, 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 no se preocupe, no se preocupe, usted está, o sea, usted está. ¿Qué es lo que está haciendo? No estamos haciendo nada de la constitución. No, 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 no. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros procedimientos similares en lo que pongan seriamente el peligro de la seguridad de la nación o sus ciudadanos y los ciudadanos. Dicho estado de excepción, jurará 30 días para lograr, 100 horas, hasta 30 días más. ¿Ok? Así es. ¿Ok? Y aquí está el otro. ¿Cuándo llegó ella? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es físico. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Me acompaña la otra vez? Otra vez. Ah, feliz. ¿Me acompaña la otra vez, tanto? ¿Qué va la mujer? Sí. No. Gracias.